Quiero hablarles de un gran hombre, aquel que nació en cuno humilde, aquel que destino le diera la vida a un fuerte golpe, aquel que el secuestro de su familia lo llevó a cobrar venganza. Les hablo de un hombre de guerra, leal y humilde, y que es gente con la gente. Les hablo de Panchito, el F1 del mero Jalpa Zacatecas. Gracias por ver el video.